Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talones... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tanel Iviar y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también, nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Recuerden, si tienen alguna pregunta, dudas o algún comentario que nos quieran hacer, nos pueden contactar al teléfono o cabina al 613-1113 o enviar un mensaje por WhatsApp al 656-609-0690. Y bueno, el día de hoy, con el equipo de UTECH Border, tenemos un tema muy especial, ya que sabemos que en estos días ha sido un poquito complicado para los maestros y para los alumnos llevar a cabo, ahora sí que sus tareas en casa. Entonces, vamos a hablar de la gestión educativa en cuarentena. Y como invitados, tenemos a la maestra Carmen Cristina Ramírez Perea, docente de apoyo de USAER. Es la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, educación especial. Bienvenida, Carmen. Hola, muchas gracias por la invitación. No que nada, y es un placer poder estar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias a ti. Y también tenemos al licenciado Fernando Lira de Repinel, del Centro Educativo Estudios Industria 4.0. Bienvenido, Fernando. Y bueno, el día de hoy, quiero platicarles un poquito más de este tema más a fondo, porque es evidente que, de cierta forma, sí existe cierto estrés entre la gente, entre los padres de familia, etcétera, que no nos permite o que, no sé, nos hace más difícil las tareas en casa. Entonces, ¿a qué se debe o qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son estas clases, cómo llevar a cabo esas clases virtuales? Carmen, ¿qué nos podrías comentar respecto a ello? Bueno, primero que nada, sí ha sido un reto, no solo para los docentes, sino en este caso porque somos una comunidad, docentes, directivos, maestros, perdón, padres, los alumnos, más que nada, yo creo que es un reto. Tiene sus beneficios, claro. Sin embargo, esta estrategia que lanza la secretaría es muy buena, siempre y cuando el contexto esté favorecido o de alguna manera podamos mediar la manera para trabajarlo. Creo que es buena, es buena, la intención es buena. Sin embargo, aquí como docentes tenemos que saber de qué manera podemos trabajar con ciertos alumnos. En mi caso, que soy maestra de educación especial, tengo ciertos retos o ciertos alumnos con los que requiero mayor seguimiento con los padres. Creo que es bueno, pues tuvimos como dentro de ese reto las llamadas telefónicas con papás para podernos dar cuenta, o sea, de algo tan básico como por ejemplo que las familias cuenten hasta con el acceso a internet, siendo que hay lugares que son un poco desfavorecidos. Así es. Carmen, no sé si nos puedas ayudar subiendo un poquito el audio de tu computadora, por favor. Y bueno, ¿cómo tú has visto que se tiene que llevar este proceso de adaptación de una clase presencial a una clase virtual? Porque es evidente que ahorita, obviamente, la carga de trabajo para el maestro ha sido muy grande hasta el punto que dicen que en la madrugada a los papás les llegan las notificaciones de las actividades que se tienen que hacer el día siguiente, lo que indica que el maestro se duerme a altas horas de la noche o de la madrugada para poder tener lista su programa para el día siguiente, su clase. Y es que es evidente que no estábamos preparados con el material para poder trabajar esta situación de la forma en la que se está presentando. ¿Cómo es esta adaptación? ¿Cómo lo has visto? Porque es evidente que ya llevamos que son como dos, tres semanas ya con las clases en línea. En realidad ya va a ser cuatro semanas el día. Ya el mes, ¿verdad? Sí, ya. Va a ser un mes. Bueno, en cuanto a adaptación, creo que todavía seguimos. En este caso, pues tengo algo de facilidad con las tecnologías. Tengo compañeros que para ellos también ha sido como que todavía un plus el poder trabajarlo. El reto o, bueno, el compromiso como tal. Yo creo que es la, la, podernos organizar, que sea cooperativo, que sea copartícipe. Seguimos todavía trabajando debido a que hay ciertos casos o ciertos alumnos que requieren todavía algo más, algún ajuste para que logren los aprendizajes. Sí, sí es cierto que la carga de trabajo ha sido un poco más alta porque en este caso, pues, habemos maestros o compañeros que son padres de familia también, aparte de la docencia. Y tenemos que poder mediar esa situación. Sí, también es cierto que nuestro horario de trabajo es más largo. Empezamos regular a las ocho. Bueno, yo tengo turno matutino de ocho de la mañana a una de la tarde, que es nuestro horario habitual. Sin embargo, seguimos atendiendo dudas durante todo el día. Hay compañeros que es tu horario seis, siete de la tarde. Y también hacer, hacer mención también del tiempo que le dedicamos a las planeaciones. Poder planear estas actividades para tenerlas ya elaboradas para toda la semana. Y si va surgiendo alguna situación, ir modificando o ir, este, pues, ahora sí que moviendo ciertas cuestiones para, para que se logren, ¿no? Ok. Fernando, ¿tú qué opinas respecto a esto, en este tema de las planeaciones? La cuestión aquí es que ahora no es solo el trabajo del maestro realizar la planeación, o seguirla, o llegar a los objetivos, sino que ahorita está involucrado más del 80% del padre de familia. Es por eso que quisimos tocar este tema el día de hoy, ya que la gestión educativa viene siendo el equivalente a la administración de alguna empresa. Nosotros, bueno, la mayoría como nosotros somos padres de familia, y tenemos un tiempo determinado para desayunar, hacer alguna actividad distinta y ponernos a hacer nuestras actividades, como en mi caso, mi trabajo, y tener un tiempo determinado ahora al trabajo y seguimiento exclusivamente para nuestros pequeñines. Ahora nosotros, como padres de familia, tenemos que adecuar nuestro tiempo, así como realizar también nuestras propias planeaciones educativas, porque ahora el 80% de nuestra, de nuestra responsabilidad, más, más marcado ahora es que nuestros niños aprendan los objetivos que nuestro profesor o maestra nos está pidiendo, ya que nosotros podemos ver esta imagen de tiempo, qué tanto queremos dedicarle educativamente al pequeñín en un tema. Si la maestra me dice, vamos a ver la página de la 1 a la 2 de matemáticas. Ah, ok. Pero yo como padre de familia, ¿qué estoy haciendo? O sea, nomás estoy acabando la página 1 y 2, o lo estoy llevando a la vida real, Tania, a la vida real que si estamos viendo matemáticas. Muy bien, mi joven, vamos a la cocina, mira, estas son dos manzanas, pero si la partimos a la mitad con el cuchillo, ¿sigue siendo una manzana o ahora qué es, mi joven? Algo de filosofía. Tomarnos ese tiempo como, como no papá ni mamá, sino como el profesor que siempre quisimos ser de pequeñines. Todos en un momento quisimos ser algún maestro, alguna maestra y ahora es nuestro tiempo. Por eso creo que en la planeación ahora del docente hay que usarla como una herramienta de trabajo, como nosotros como padres de familia, pero no quedarnos en la página 1 y 2, sino ver en qué poder apoyar a nuestros pequeñines. Así es, porque si recordamos la forma en la que nosotros aprendemos, muchos aprendemos viendo, otros escuchando, otros interactuando. Entonces, dependiendo del tipo de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros, pues ahora sí que es igual con los chiquillos, ¿no? Con los niños, de cierta forma tenemos que hacer que el conocimiento se quede con ellos. Y pues es bien importante lo que mencionaste al principio, Carmen. Hay lugares donde los alumnos no tienen acceso a internet. Y entiendo yo que creo que les están dando los libros o tareas de los libros. No sé cómo estén trabajando esa área. Sí, tenemos, bueno, los enlaces para los libros de texto gratuitos. Sin embargo, como docentes, bueno, al menos en el espacio donde yo laboro, como nuestros papás no tienen el acceso así al internet por Wi-Fi, excepto que por planes telefónicos. Entonces, les mandamos las capturas o fotos de las páginas que vamos a trabajar. Incluso yo que tengo alumnos con discapacidad, mando fotos de las actividades y ejemplos. Yo las realizo en casa, le tomo fotografías a las actividades y vas, vas papá, vas mamá. Ahora ayúdame tú con esa parte. Entonces, ya nos regresan las evidencias. Incluso si hay dudas, es la manera que hemos podido hacer debido a que no hay el acceso al internet como quisiéramos o como lo plantea la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Hay contextos desfavorecidos, insisto. Y pues de alguna manera los docentes, yo creo que ese es el reto mayor. Puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Esto de las tecnologías, le veo más ventaja, claro. Sin embargo, así es como lo hemos hecho. Fotografías de actividades, de páginas de los libros de texto, si es que los vamos a usar. Que las instrucciones estén muy concretas, precisamente para que nuestros padres no batallen, ¿no? Para que, maestra, tengo duda en esto y sea un poquito más concreto la instrucción como tal. Ese punto, maestra, que se está tomando es muy importante. Es una de las grandes ventajas de este modelo a seguir. de que el profesor está a disposición, ¿verdad? De que si algún papá no entiende o está batallando, el profesor está a una disposición agradable de responder, de ayudar, de auxiliar. Ese es un punto muy importante porque hay un acercamiento entre el papi y el maestro, porque a veces en la vida real uno no va ni recoge ni la boleta. A veces hasta los papás me comentaban que ni se sabían el nombre de los maestros. Bueno, pues muy interesante este tema, el tema de que tenemos que adaptarnos, tenemos que apoyar a nuestros hijos, a los chiquillos de casa y ver cómo hacer que el conocimiento llegue con ellos, porque es evidente que tenemos diferentes formas de aprendizaje. Pues muchas gracias, Carmen, por tu aportación. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí en vivo en lo que es en las redes de Facebook. Y es bien importante lo que mencionan, entiendo yo que hay diferentes dificultades, entiendo que ahorita está creciendo cierta comunidad, que creo que a pesar de que pues esta situación de cierta forma nos aisló físicamente, creo que está pasando lo que dices, Fer, que pues no estamos conociendo a los maestros que no conocíamos antes, y como personas también, verdad, porque antes a lo mejor ya nada más llegaban por los niños y córrele, vámonos, y qué tarea y todo y ya, verdad. Sí, mira, como ahorita que le preguntaste a la maestra, Tania, ¿cuántas semanas llevan así, una, dos, que en realidad ya es un mes? O sea, realmente ya se acabaron las semanas de que, ah, pues va a ser un tiempo de descanso, vamos a estar recostados, vamos a acabar esas películas, vamos a hacer estas actividades que nosotros teníamos pensado realizar. Y muchos padres de familia, pues, respondan a esta pregunta, ¿qué hicieron estas dos, tres semanitas? Sí, realizaron estas actividades que querían hacer, porque ya tenemos que adecuarnos a esta vida cibernética o esta vida normal. De hecho, sí, ahora sí que tenemos que aceptarla, ¿verdad? Bueno, hay que aceptarla. Bueno. Sí, Adrián. Sí, porque una de las cuestiones es, ¿quién nos deja esta plataforma en nuestras vidas? Una vez que termine este encierro, se puede decir así, qué va a ser de estas videollamadas, qué va a ser de estas videoconferencias en el sistema educativo. Así es, exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Carmen, por haber estado aquí con nosotros platicando de este tema. Esperamos verte pronto con más tips, más consejos. Ahora sí que tú que lo estás viviendo en carne propia y con tus alumnos. No sé cuántos alumnos tengas actualmente. Mira, atiendo seis, cinco grupos y de estos grupos tengo alumnos con discapacidad y diferentes situaciones. Y en mi lista, como quien dice, tengo 15. Sin embargo, apoyo a otros maestros con sugerencias. Maestra, ¿cómo las hacemos? Y es la situación de sugerencia a papá, sugerencia a maestro y cómo trabajamos en equipo. Entonces, creo que ahorita lo que comentaban, va a ser un parte agua esta situación. Yo creo que va a ser un buen elemento para continuar en sintonía con padres y familia. Creo que va a ser un buen trabajo ya cuando estemos en clases presenciales y que esta sea una herramienta de la que pudimos aprender. Así es. Pues, muchísimas gracias, Carmen, por tu aportación. Y, pues, ahora sí que ahorita ya en unos segunditos regresamos de corte. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, bye. Y, Fernando, tú te quedas con nosotros porque seguimos en los siguientes segmentos. Ahora sí que tenemos por ahí una sorpresa, una invitada también especial que nos va a ayudar aquí con algunos temas que nos, seguro que en casa, nos va a ayudar para poder, ahora sí que aprovechar el tiempo que tenemos en casa. Y, bueno, Susi, no sé si ya estés por ahí para que ya actives tu micrófono. Entramos al aire. Bueno, pues, regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Y, ¿cuántas veces nos han dicho que aprender es divertido? Y es que es importante que ahora que estamos en casa aprovechemos el tiempo aprendiendo cosas nuevas y a la vez hacerlo fuera de la dinámica del aula de clases porque entendemos que estamos también trabajando ahora sí que en nuestras clases en casa. Pero necesitamos esa distracción. Es por eso que el día de hoy también nos acompaña Susi Estrada. Susi Estrada es educadora y emprendedora de una agencia de niñeras. Y, pues, nos va a venir aquí a platicar un poquito más del tema. Bienvenida, Susi. Hola, ¿qué tal? Y, bueno, pues, igual aquí estamos con Fer. Recuerden que estamos aquí en el segmento platicando un poquito de esta dinámica en la cual, pues, evidentemente, Susi, tú trabajas con niños. No sé de qué edades. Platícanos. Bueno, sí, mira, yo me dedico al cuidado de niños desde los 45 días de nacidos hasta los 4 o 5 años de edad. Principalmente, pues, mi prioridad, pues, es tratar de darles a ellos una buena atención mientras los papás, pues, hacen sus cosas, ¿no? Ya sea trabajar, entretenimiento o lo que sea. Obviamente, pues, con la confianza de que los papás puedan salir de su casa y, pues, de que dejen a sus niños, pues, en manos de alguien confiable, de alguien, pues, que realmente esté capacitado. Y esa es la idea, ¿no? Hacerlo crecer un poquito más para, como, replicar este tipo de actividades ya a nivel agencia. Ok. Y fortalecer, de cierta forma, ciertas formaciones de los niños, ¿no? O sea, de cierta forma es como que una segunda escuela de vida, yo imagino que es lo que pasa, lo que viven con ustedes. Sí, claro, lo más importante, pues, es de que los niños siempre van a querer jugar. Entonces, la mejor manera en que puedes enseñarles la importancia de lavarse los dientes, pues, es que se laven los dientes, que jueguen, pero siempre hacerlo de una manera, pues, un poquito más atractiva y, pues, eso siempre trae buenos resultados. Así es, pues, es que ahora sí que, como siempre decimos a través del juego, el aprendizaje, ahora sí que es más fácil que lo entiendan y lo asimile, pues, cualquier persona, yo creo, ¿no? Aunque a veces somos adultos y a veces queremos ser tan serios. Este, es evidente que a cualquier momento. Así es, exactamente. No perder esa, esa, pues, ¿cómo se puede decir? Expontaneidad de cuando éramos niños y seguirlo, ahora sí que fortaleciendo. Y, bueno, pues, ahora sí que en este mes de cuarentena, que ya creo que ya va a ser más de un mes, y el tiempo en familia, pues, tenemos aquí una sorpresa, ¿no? De recomendaciones que nos permitan pasar un momento agradable con nuestra familia, con nuestros hijos y disfrutar de forma divertida, interactiva, fuera del aula de clase. Ahora sí que algunas actividades que, ¿quién de nosotros no extrañamos el cine, verdad? Bueno, no sé ustedes, pero yo realmente sí lo extraño. Sí, realmente. Simplemente el olor de las palomitas, el de estar comiendo tus palomitas o el hot dog. ¿Verdad? Así, así es. Entonces, bueno, por ahí ya podemos nosotros hacer nuestro cine en casa. Lo recomendamos, que a lo mejor, no sé, hagan un escenario, un espacio específico para ver películas y sentirse un poquito como que fuera de la rutina. Y conectarnos, no sé, unas dos, tres veces a la semana para hacer estas actividades y salir de la rutina que, de cierta forma, es importante tener en casa. Porque, como lo vimos la semana pasada, para evitar esa ansiedad, ese estrés, ese sentimiento de que andamos perdidos a lo mejor en el tiempo, ahorita que estamos en casa es importante que tengamos nuestros horarios bien definidos, porque, pues, eso nos va a ayudar a tener el control. Pero bueno, podemos hacer alguna actividad diferente y por eso el día de hoy nos van a traer algunas recomendaciones de películas que podemos ver y que, de cierta forma, también nos va a ayudar a aprender algunos conceptos. Ahora sí que en temas o solamente distraernos, ¿verdad? Sí, mira, como la actividad que tú mencionaste, Sarita, personalmente nosotros la realizamos aquí en familia, la tomamos la decisión mi esposa y yo que los jueves, los jueves a las 7 de la tarde, realizaríamos el cine en casa. Ponemos nuestro proyector, conectamos las bocinas, tratamos de que sea el ambiente lo más adecuado para nuestros pequeñines, que hasta les ponemos el comercial de estas dos cadenas de cine, mientras que, obviamente, mamá y papá estamos acomodando ya hasta las palomitas, buscándoles el refresco. Les vamos poniendo estos comerciales para que los niños se distraigan un poquito de esta dinámica principal y puedan recordar esos días que nosotros vamos a los cines, a las primeras. Es por eso que el día de hoy, junto con mi compañera Susi, les traemos un par de series, así como de películas. La primera serie que traemos es Los Últimos Sars. No sé si, Susi, le gustas explicarnos un poquito de por qué está esta serie. Bueno, yo en esta cuarentena que estamos encerrados, la verdad, aproveché para ver todas las miles de actividades, entonces pues aproveché Los Últimos Sars y me gustó bastante. Yo creo que todos hemos visto la caricatura de Anastasia, que es una película que es un clásico que a todas las niñas nos gusta, bueno, niñas y grandes. Y, bueno, esa película pues realmente acerca de la dinastía, de la familia romana. Entonces, esta serie pues habla, ya es un poquito más documentada, ya con hechos pues realmente ya históricos, ya. La verdad está muy padre, está muy interesante. Y pues obviamente la película de Anastasia pues te lo platican todo como, obviamente la historia de una princesa, muy bonito, pero en la serie la verdad es de que puedes ver la realidad de cómo están viviendo, cómo fue Rusia en aquellos tiempos, la realidad sobre Rasputin. Bueno, realmente está bastante interesante. Así que, pues sí, sí la recomiendo, la verdad, sí me gusta. Igual es como tú decías, ¿no? Pues nosotros de adultos ya vimos esa caricatura y volverla a recordar, pero ahora con esta ideología de una serie es algo impresionante. Sí, la verdad es de que sí. Y es que una de las cosas que me llama mucho la atención es que te remonta a la historia, ¿no? Entonces, o sea, no nada más es una serie que te va a dar información, sino que hasta te, a lo mejor te inculca esa semillita de querer investigar un poquito más. Sí, la verdad, sí. Otra serie que traemos recomendada viene siendo Alias Grace. Es de una mujer que perdió la memoria, más no recuerdo, perdió la memoria y es culpa, la culpan de un asesinato, ¿no es así? Sí, algo así. Bueno, se cuenta, es una serie como de misterio, un poquito, y la muchacha realmente sí la inculpan de un crimen, de un asesinato precisamente, pero ella insiste en que es inocente. Entonces, ahí es donde está el misterio, donde llega un médico donde trata de analizar y de estudiar su mente. Esta película es una de esta serie, perdón, es de época, entonces, obviamente, en la época en la que está narrada, alguien que se dedicara a la psicología, todavía era algo como un poquito desconocido, un poquito raro, entonces, es la parte más interesante, ¿no? Para todos los que no fuimos psicólogos, pero somos frustrados, entonces, podemos ver ahí esa parte que está bastante interesante, de cómo le llaman médico, cómo este psiquiatra o psicólogo trata de ahí entrar a la mente de Grace para entender realmente qué fue lo que pasó y si cometió o no cometió el asesinato. Está muy interesante, la verdad. Así es, y para los que son psicólogos, ahí se ponen también a hacer sus diagnósticos, yo creo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí, es una serie como la de, tenemos como la de Doctor House, ¿no? Que ayudamos todos a tratar de diagnosticar, y después tenemos la de C-Side Miami, ¿por qué no? Una psicológica, una de, que tenga que ver con nuestras traumas, traumas, perdón, como la película que también traemos, muy recomendada, iniciando la de Toc Toc. Es parecida, ¿no, Susi? Según esta dinámica, sí. Sí, así es, se supone que es un, un psiquiatra precisamente que atiende a todas estas personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, y este, todas estas personas se tienen que, se ven en la necesidad, o se, pueden forzadas a esperar a este psiquiatra en la misma sala de espera, entonces, realmente empiezan a pasar una serie de cosas bastante cómicas, porque pues cada uno tiene un, una obsesión distinta, ¿no? Entonces, este, tienen, se ven en la obligación de tener que convivir todos ahí, entonces se hace una mezcolanza bastante entretenida. Sí, igual, una, una serie, cambiando el giro, viene siendo la de, los problemas de la química, que es un documental, que toca los temas de la, de la drogadicción, al igual como los procesos, jurídicos y legales que obtienen estas personas al meterse a la drogadicción con la metanfetamina, ¿no, Susi? Así es, así es, está, esta me gustó mucho, la verdad, está muy cortita, son, yo creo que cuatro o cinco capítulos a lo mucho, pero está bastante interesante, porque se supone, es obviamente en un sistema de justicia, estamos hablando de Estados Unidos, y es donde se supone que la persona o la química que tiene que encargarse de analizar las pruebas o que confiscan o ese tipo de sustancias, de decidir si son realmente droga o no, pues esas personas empiezan a falsificar tanto los resultados como a consumir las propias drogas, entonces luego esto se descubre pasado mucho tiempo, entonces se ven unas implicaciones legales bastante graves, donde se pueden extinguir uso hasta eliminar los cargos a otras personas que ya habían juzgado, y bueno, está muy padre, la verdad, está muy entretenida, quizás el tema, el nombre de los problemas de la química quizás no llama mucho la atención, pero ya cuando la empiezas a ver, la verdad es que sí te atrapa. Sí, te atrapa tanto que lamentablemente son poquitos episodios, ¿no? Pues mira, te voy a decir, yo le tengo miedo a las series, así que mientras menos episodios para mí es mucho mejor. Pues muchas gracias por estas recomendaciones, la verdad es que son de mucha utilidad para estos días que estamos en casa, es muy buen tip el que das, Fernando, de darnos un día, una hora para poder hacer esta dinámica y salir ahora sí que un poquito de la rutina. Y bueno, muchas gracias Susi por las recomendaciones también, y pues nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros nos quedamos de todos modos, como les habíamos comentado aquí en redes sociales, nos siguen viendo Susi, pero la verdad es que buenas recomendaciones. Fernando, que tú dices que son bien poquitas y te dejas ahí como con ganas de más. Mira, estábamos hablando Susi y yo anteriormente, y una pregunta que nos dejó muy impactados, Tania, a ver si tú nos puedes ayudar con esta pregunta, es ¿cuál fue la última película que te tocó ver aquí en el cine? Ya estamos como viejitos, ¿no? Dices, oye, si a ti qué hiciste en este tiempo, o sea, ¿cuál fue para ti? ¿Cuál fue tu última película? Ay, pues la verdad es que tengo muy mala memoria, pero no me acuerdo, no me acuerdo realmente. O sea, siento que fue hace mucho, pero no me acuerdo cuál. Como yo, yo soy padre de familia, y yo fui a ver una de unos duendes, y me quedé dormido. Se hubiera sabido que iba a ser la última vez, hubiera estado desperta. Entonces, ¿sí? Así. No, la verdad tampoco recuerdo cuál fue la última película que vi en el cine. Ya siento que pasó hace mucho tiempo, que ya no, ya no me acuerdo la verdad. Ni siquiera me acuerdo a cuál cine fui, o sea, no. Y es que era tan normal para nosotros, que realmente ni siquiera le prestábamos esa atención, ¿no? De decir, esto fue lo que hicimos, o logré ver esto, o hice esa actividad, o sea, era parte de nosotros, y ahora, como dicen, o sea, ¿qué daría? Porque no me hubiera quedado a dormir en el cine. Y ahora, salía en redes sociales una imagen de esta cadena de cine que ponía un letrero muy bonito, que el cine te va a esperar. Y como pensé que era de otra ciudad, aproveché una de mis salidas a cazar mamut, o sea, salir al supermercado, ¿verdad? y sí estaba esa frase, la cual uno te hace reflexionar sobre estas cosas que están ahorita en stop, y que tenemos que buscar la forma de activarlas en nuestra casa. Exactamente. Y ahora sí que, como mencionamos anteriormente, o sea, ya es una situación en la cual debemos aceptar, y ahora sí que ver las nuevas formas de, de a lo mejor, de sustituir lo que hacíamos antes, y de vivir a lo mejor las mismas o experiencias muy parecidas, ¿verdad? Porque pues ahora sí que es lo que, lo que viene a continuación. Pues muchísimas gracias Susi, este, si no sé si te gustaría dejar aquí algún contacto, por si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que te quieran consultar. Este, como que se quedó pasmado, pero no sé si soy yo, o son ustedes. Sí, bueno, mira, si quieres les dejo mi página, y igual pues, aquí vamos a estar. Ok. ¿Tu Facebook cuál es? Me encuentras así, como, Susi Estrada, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, pues igual ahorita nos, me mandas un mensajito para que, este, para cachar esa información, este, parece ser que tengo aquí como que el internet un poquito lento, no sé si se alcanzó a escuchar en, en, en las redes. Muchísimas gracias Susi, por tu tiempo y por tus recomendaciones. Esperemos que nos veamos pronto también. Ya lo que sí, gracias a ustedes. Muchas gracias Susi, por tus recomendaciones. Hasta luego. y bueno, pues nosotros aquí regresamos a Solo Negocios Radio, y bueno, pues ahora sí que ya habíamos presentado, ya te habíamos presentado, este, Fernando, el licenciado, Fernando Lira, de Centro Repinel, pero, y sé que nos acompañas también del Centro Educativo Repinel, que formas parte del equipo de UTEC, pero pues platícanos un poquito, ¿qué haces en el Centro Educativo? Mira, el Centro Educativo de Repinel, viene siendo esta edición de, de la empresa misma Repinel, la cual nos encargamos en la capacitación para pequeñines, desde los 5 hasta los 17 años, en áreas tecnológicas, tales como robótica, electrónica, 3D y programación, y para los adultos, desde los 18 en adelante, damos unas capacitaciones para el trabajo, en el área de electricidad, PLC, control eléctrico, al igual que Arduino, todo esto con el material proporcionado, ya que tenemos laboratorios, y vienen siendo las clases, los días sábados, en un horario de 9, a 2 de la tarde, son cursos bimestrales. Ah, ok, y ahorita por la contingencia, ¿lo están haciendo igual en línea, distancia, o cómo le están trabajando? Sí, estamos buscando una, una, una función que, que inicie el, el mes de junio, ya conforme lo, lo diga la, nuestra directora Adriana Parada, estamos ya lanzando esta convocatoria, primeramente para los pequeñines, que quieran seguir con sus clases de, de robótica, eh, obviamente, eh, todo, a la distancia, con las, con las aplicaciones de videollamada, y que los pequeñines no, no pierdan este, este link de la, de la construcción y programación, ya que, es como todo, ¿no? Que si no lo estás practicando, se te puede olvidar, y varios de nosotros, eh, dejamos estos cursos en, en stop, pero, eh, estamos, eh, en la espera, de que los pequeñines puedan seguir, ya sean, en su casa, con este material de robótica, y estar construyendo, estar programando, en distintos días, o en distintas horas. Así es, es, exactamente, entonces, realmente, es muy interesante, lo que trabajan ustedes, como asociación, porque, no nada más se enfocan, a los pequeños, de la casa, sino también, a las personas profesionales, que pueden utilizar, esos conocimientos, que se están adquiriendo, ya dentro de una, de, dentro de su área laboral, ¿verdad? Sí, claro, eh, como te digo, para los adultos, tenemos estos cursos, de, de electricidad, eh, en el cual, eh, viene siendo, son, son por niveles, empezamos, me ven con el de, el de electrónica, y aquí vemos, eh, lo básico, como viene siendo la ley de Holmes, eh, las herramientas necesarias, eh, empezamos a hacer los circuitos, eh, para concluir con ya circuitos, son un poquito más grandes, como un puente H, un dimmer, eh, de allí nos introducimos, al, al Arduino, esta, esta aplicación muy bonita, por cierto, donde ya empezamos a programar, eh, desde un LED, un motor, y acabando, tratamos de que, los mismos adultos, realicen, eh, una maqueta, eh, en el área conocida como domótica, para que vean, esta introducción, a control eléctrico. Así es, y es que si, si nos enfocamos al tema de domótica, domótica, domótica se llama, ¿verdad? Sí. Este, la domótica viene siendo, ahora sí que la construcción, el desarrollo de espacios inteligentes, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor a través de tu dispositivo electrónico, con tu celular, este, puedes controlar a lo mejor el aire acondicionado, este, ahora sí que como, como muestran en las películas, este, las cortinas, etcétera, pero aquí lo están enfocando como para automatización también, ¿verdad? Sí, claro, ya que viene siendo, eh, la división, entre el, dejar el espacio de electrónica, y arduino, a comenzar a, a, al, al material de control eléctrico y PLC, que ya son los más, eh, utilizados en la industria, pero para no ir, eh, de un extremo a otro, eh, pusimos este en medio, para que el alumno, eh, conozca que simplemente esta tabla y arduino, está en todo lo, está en ciertos productos de, de la industria maquiladora, pero también puede ser utilizada, eh, en el hogar, como los ejemplos que tú, tú mencionaste, Estania, y de allí partimos ya lo de control eléctrico, con los arrancadores, todos estos, eh, guardamotores, eh, todo este material necesario, para que ya la, la misma industria pueda, pueda estar trabajando, de allí, una vez que acabemos los circuitos, y, y todas estas funciones, sigue PLC, viene siendo la programación, y automatización ya industrial, pero si te fijas, empezamos desde lo básico, eh, obviamente todo esto es, si es que el alumno lo requiere, porque, si viene ya una persona que ya tomó ciertos, cursos, o ya tiene cierta experiencia, eh, no es necesario que, que inicie con electrónica, si el, si el alumno, eh, no conoce nada, y obviamente se le hace un, un examen, un examen diagnóstico, donde los va marcando, en, en cierto nivel, o en cierto curso, para que al final, el, el alumno salga bien preparado, y más ahora, que estamos, en la industria 4.0, tanto se venía escuchando, desde años, años, atrás, que, quién no decía, que la escuela iba a ser detrás de una, desde, desde un monitor, eh, las pláticas, se iban a hacer por una pantalla, ahora, ya nos toca llevar, todo esto que ya tenemos, eh, empapados, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la, la práctica, pues llevarlo ahora sí, al campo laboral, y a la vida real. Sí, es que ahora sí que yo entiendo, que, pues hemos hecho, ahora sí que, o tratado de, de llegar a más personas, eh, este, esta importancia, de capacitarnos, en, en áreas de tecnología, porque, la industria 4.0, iba a llegar, de aquí a unos 5 a 10 años, pero ahora sí que, la situación, ahorita cambia, necesitamos empezar a enfocarnos, a desarrollar, esas habilidades digitales, no nada más, en temas de automatización, de industria, sino automatización, o formas de comunicarnos, como lo estamos haciendo, a través, de estas herramientas, que usamos, como videollamadas, etcétera, en donde, pues ahora sí que, el adaptarnos, a estas herramientas, nos va a hacer, que ese avance, que nosotros habíamos dicho, que iba a ocurrir, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, sea más rápido, eh, entiendo yo, que es difícil, y siempre, el desarrollo, la evolución, a veces, causa cierto dolor, y no es dolor así, de que, ah, me duele, pero ese, ese cambio, de que, de cómo van a ir cambiando, los procesos, dentro de la industria, esa adaptación, ese aprendizaje, es en algo, en lo que nosotros, tenemos que enfocarnos, y que mejor ustedes, también que lo están promoviendo, y que sabemos, cómo llegar ahí, con ustedes, como asociación civil, entiendo yo, que también trabajan, ciertos temas, con los chiquitos, ¿verdad? Sí, igual estamos, con los, los proyectos, ahorita tenemos un proyecto, de valores, donde, no dejamos, atrás, esta, esta función, humanista, sino de recordarle, a los pequeñines, que, ante todo, está el respeto, la honestidad, la lealtad, y, los involucramos, con esto de las tecnologías, porque, a veces pensamos, o a veces nos dejamos, ver, películas, que hemos visto, que, un robot, o el que construye un robot, tiene que ser alguien frío, alguien que simplemente, escribes, y lo pasas, y listo, ya lo que haga, el, la máquina, o el robot, ya es problema, el que lo compró, o, yo nada más, sigo indicaciones, ¿no? Sino simplemente, recordar que todos, somos humanos, y así como, como nos podemos equivocar, o, o, hacer actividades, tenemos que tener, siempre en cuenta, la ética, y tener estos, estos valores, ante todo, es uno de los proyectos, que, que traemos, y al igual, estamos dando, pláticas, ahorita, con lo que viene siendo, la impresora 3D, también, muy sonada, anteriormente, no sé si te acordarás, Tania, que, decían, cada, cada, cada hogar, va a tener una impresora, porque, va a haber un momento, en que no vamos a poder salir, de la casa, o no vamos a, a, a querer salir, de la casa, y si se nos descompone algo, pues nada más, lo imprimimos ellos, vamos a vender los, como, se me fue la palabra, el, el programa, para que nada más, lo pases a la, a la impresora, y, ya se queda imprimiendo, y listo, nos recordaban como, a la impresora, de papel, como, anteriormente decían, que, que podíamos tener una, enciclopedia, o una biblioteca, en nuestra casa, y, si queríamos algún, algún libro, en específico, podíamos imprimirlo, ahora igual, ahora con, con la impresora 3D, es una herramienta, que va a ser, ya esencial, ahorita ya lo podemos utilizar, y, hay de diferente, precio, modelo, tamaño, igual el filamento, este, este material, es plástico, desde colores, y todo, y materiales, ¿no? también comentan, y pues es súper importante, que son, son herramientas, que ya vamos a tener en casa, que, nos van a evitar, a lo mejor, hacer una compra, donde, a lo mejor, nos hubiera salido, más económico, este, ahorita que estamos, en momentos también, de ahorrar en casa, hacerlo, pues ahora sí, con nuestro, con nuestros propios, este, herramientas, pues muchas gracias, Fernando, la verdad es que, es muy interesante, lo que hacen, igual ahí, en Centro Educativo Repinel, pues parte de, del equipo de Ayute, que, que lo que hacemos, es promover, ahora sí, que la, la capacitación, en temas de tecnología, y bueno, pues nosotros, nos vamos a un corte, comercial, rapidísimo, y recuerden, que regresamos, en unos segundos, estamos aquí, en Solo Negocios Radio, y bueno, Fer, pues cuéntanos, tú ya tienes, tu impresora, en tu casa, o ya estás, a punto, de tenerla casi, ya estoy, a punto, cualquier cosa, eh, sí, sí es necesario, realmente, porque, eh, estaba viendo, el otro día, que puedes imprimir, hasta, los tenedores, o cucharas, eh, eh, ya están saliendo, varios, eh, diseños, que hasta uno mismo, puede, puede realizar, tú puedes realizar, tu diseño, en la aplicación, que tú gustes, ya sea, Tinker Card, o, o, o la que, más te agrade, y ya nada más, lo subes a la nube, lo puedes compartir, eh, por lo general, todos estas, estos diseños, son gratis, como, quien de nosotros, no quiere tener la X, de la mexicanidad, o el ángel de independencia, también, sí, y, es importante destacar, por ejemplo, ahorita que hablaste, de este programa, que se llama Tinker Card, que es un programa gratuito, y que es parte, es un programa, que no necesitas, tanto, conocer tantos conceptos, de diseño, para poder tú, hacer alguna pieza, que es a lo mejor, algo en lo cual, nosotros pudiéramos, tener ese miedo, de decir, bueno, y luego, ya tengo esta herramienta, en casa, y ahora, ¿cómo la uso? Pues, así como, como la impresora, este, es fácil de usar, otras herramientas, que a lo mejor, antes que estaban en la industria, simplemente en la misma computadora, ¿no? Cuando, nos platicaban, que yo no vi, que era la computadora, que abarcaba toda una recámara, un cuarto, una casa, este, y ahora decir, y ahora decir, ya la tenemos aquí en casa, y es tan fácil de usar, para los que ya, se han entrado a, a trabajar en ella, este, así, toda la tecnología, que se va a ir implementando, en el transcurso del tiempo, uno de los objetivos, es hacerlo, hacer que cualquier persona, pueda usarlo, que sea de una forma intuitiva, ¿verdad? Porque si no es de una forma intuitiva, pues, entonces, ¿de qué nos sirve, para la mayor parte de la población? Sí, claro, al igual, ya ahora con, con el internet, realmente, no nos podemos casar, con, con una, una marca, o sea, no es necesario que, tú vayas a, quieras esta impresora, de esta marca, podemos buscar en internet, y poder construir, nuestra propia impresora, a nuestra medida, y a nuestro bolsillo. Así es, sí, y exactamente, por ahí, igual, uno de los miembros de UTEC, no me acuerdo que, cuál, uno de los niños, ¿no? También hicieron su propia impresora, con material reciclado, y dices, guau, o sea, hasta yo puedo hacer eso, este, que con material, o a lo mejor, una computadora, este, pues, ahora sí que, que poder hacer, pues, muchas gracias, Fernando, este, pues, seguimos en contacto. Y claro, muchas gracias por la invitación, Tania. Gracias, a ti, y bueno, regresamos aquí, a Solo Negocios Radio, y, recordamos un poquito, de, de este tema, de, siempre les digo, es jueves, de, de UTEC Border, de, que el equipo de UTEC Border, viene a comentarnos algún tema, de tecnología, de educación, temas, en los cuales, a lo mejor, muchos de nosotros, estamos familiarizados, otros no tanto, pero, ¿qué es UTEC? Bueno, primero que nada, UTEC nace, de, de, de la inquietud, que tenemos varias personas, o, o, varias organizaciones, dentro de Ciudad Juárez, que muy pocas, o, varias personas, no sé cómo comentarlo, aquí, este, sabían que existían, y es que, es de suma importancia, que ahorita, como lo estamos viendo, en la actualidad, decimos, ay, pues, la tecnología, o ahorita, estamos batallando, para saber, cómo hacer ciertas actividades, remotamente, hacer trabajo en casa, quienes de nosotros, no se han visto, con la necesidad, de que sus empresas, inviertan un tiempo, donde se dé la capacitación, para poder seguir continuando, a lo mejor, no al mismo ritmo, como lo hacíamos anteriormente, pero sí trabajar en casa, y es que, ¿cuántos de nosotros, no, también hemos detectado, que trabajamos hasta más tiempo en casa, que si hubiéramos ido presencialmente, al trabajo, y a veces, ¿por qué pasa? Pues pasa por muchos factores, ¿no? A lo mejor, dices, estoy en casa, y pues hay un poco más de flexibilidad de horario, a lo mejor no inicio a la misma hora, que inicia Eva, cuando yo iba al trabajo, a lo mejor inicio un poquito más tarde, o a lo mejor es sí, o a lo mejor la carga de trabajo, y la forma de comunicarnos, se vuelve un poquito más complicada, porque nos hace falta, ver a esa persona a los ojos, como es que nosotros estábamos acostumbrados anteriormente, y bueno, hay tantos factores, entonces, una de las iniciativas, que nosotros tenemos como organización es esta, integrar a la población, integrar a la comunidad, en temas de tecnología, ¿cuáles? Puede ser desde robótica, programación, electrónica, desde el hecho de saber utilizar una computadora, poder prenderla, y algo súper importante, para aprender temas, estas, o estas áreas, no hay edad, ¿por qué? Porque hay veces que yo entiendo que, por ejemplo, a lo mejor los papás, o los abuelos, dicen, bueno, es que yo tengo miedo de utilizar esta herramienta, porque, ¿qué pasa si la descompongo? ¿Qué pasa si deja de funcionar? Ahora sí que la inversión que se hizo, y como lo platicábamos anteriormente, la tecnología está hecha, de cierta forma, ¿para qué? Para que cualquier usuario, para que cualquier persona, pueda usarla, ¿de qué serviría? Que nada más, nos ofrecieran, o nosotros, empezáramos a interactuar con tecnología, que está hecha solamente para personas, que realmente hayan estudiado, esa herramienta, o esa tecnología en particular, entonces, es importante para nosotros, como organización, hacerles llegar, esta información, de que no importa la edad, seamos pequeños, seamos más o menos grandes, seamos adultos, a lo mejor uno dice, pero es que yo ya no trabajo, yo ya no tengo esa necesidad, pero como, a lo mejor eso lo decíamos anteriormente, y ahorita, el punto es, no podemos estar, físicamente en el mismo lugar, y extrañamos a nuestros seres queridos, que están a lo mejor, a 10 minutos, de nuestra casa, pero no podemos correr el riesgo, de ir a visitarlos, entonces, qué mejor, que utilizar estas herramientas tecnológicas, estas herramientas, con las cuales nosotros, a lo mejor, no podemos darnos un abrazo, un beso, pero sí podemos vernos, y no se siente, tampoco tan aislado, como solamente una llamada telefónica, y bueno, ¿qué buscamos nosotros en UTECH? Primero que nada, que la educación, la innovación, y la tecnología, sea nuestra pasión, como para cualquiera de nosotros, desarrollar, nuestros talentos locales, y no nada más en el área tecnológico, hay veces que nosotros, sí entendemos, que cada uno de nosotros, tiene diferentes áreas o habilidades, que nos hacen más fuertes, a lo mejor a algunos les gustan malas matemáticas, a otros les gusta la comida, a otros les gusta el arte, a otros les gusta el deporte, todos somos diferentes, pero al final del día, y como lo vemos ahorita, tanto que nos ha afectado, estamos en un mundo globalizado, y tanto nos ha afectado, ¿por qué? porque si nosotros lo vemos, dentro de la industria, hay empresas maquiladoras, que han detenido sus operaciones, ¿por qué? porque a donde mandan el producto, que hace esa maquiladora, está cerrada, y entonces es una cadenita, ¿no? que nos lleva, ahora sí que, que sea de esta forma, la forma en la que nosotros estamos, este, deteniendo nuestras operaciones, y qué va a pasar también, si nosotros, aquí en México, no podemos activarnos, en, pues en la industria, y la otra empresa, que requería nuestros servicios, pues necesita trabajar, pues una de dos, o se queda parada, o busca como si, encontrar esas, esa, ese producto, que nosotros hacíamos aquí localmente, que esperamos, que nos reactivemos todos al mismo tiempo, entonces, esta es una de las, áreas que nosotros fomentamos, el desarrollar tecnología, el ayudarles, que ustedes entiendan, ciertas herramientas, ciertos, a través de qué, a través de cursos, talleres, conferencias, ahorita tenemos igual en camino, nuestra expo, que está planeada, para finales de noviembre, y esperemos que con toda esta situación, realmente se pueda realizar, y qué hacemos en la expo, igual actividades, donde nosotros mostramos, cómo podemos desarrollar tecnología, desde temprana edad, también se puede hacer, a través de ciertas organizaciones, y bueno, déjenme les aplatico, actualmente, ¿qué estamos haciendo? Tras el aislamiento social, que nosotros estamos viviendo, hemos tenido que recurrir también, a talleres en línea, y es que es importante destacar, y es algo que es como muy importante, y muy raro, que el hecho de dar talleres a distancia, nosotros pensamos en algún momento, que iba a ser más fácil, más difícil, pero ha sido más fácil, ¿por qué? Porque a lo mejor el alumno, no sé, se concentra más, o porque es una nueva forma, de transmitir el conocimiento, entonces, actualmente, se están dando talleres, para niños y jóvenes, tanto para, de robótica, robótica con, con artículos, con piezas armables, y también para adolescentes, está un curso de videojuegos, este curso, es muy interesante, que les hable del programa, con el que nosotros estamos, se está desarrollando, porque se llama Unity, entonces, esos videojuegos, que se desarrollan en esa plataforma, hasta los podemos compilar, en nuestras consolas, que tenemos en casa, si es que, ahora sí que a ustedes, o a sus hijos, les gusta, los videojuegos, pues es una muy buena alternativa, también estamos empezando, a desarrollar aplicaciones móviles, y, impresión 3D, que era uno de los puntos, que también tocaba, este, este Fernando anteriormente, referente a los problemas, a los, a los cursos, que ellos también imparten, todos estos, cursos, se están dando, a través de, de internet, ahora sí que respetando, pues la sana distancia, y pues ahora sí que, estos temas de contingencia, que se están midiendo, y también, como, como organización, estamos prestando también, lo que son talleres, a los maestros, para que los maestros, también, tengan la posibilidad, de transmitir, este conocimiento, a sus alumnos, como, a través de ciertas técnicas, pedagógicas, que ya están, que ya fueron probadas, porque de cierta forma, pues ya se implementaron, de forma, ahora sí, de física, pero también se han implementado, de forma remota, entonces, todas estas actividades, es un poco, de lo que nosotros hacemos, a través de la organización, y también, pues invitarlos, los fines de semana, los sábados, este sábado, 16, a las 4 de la tarde, en el, en la red social, de Utec Porter, hacemos una actividad, que se llama, rompiendo el hielo, entonces, ahorita, en esa actividad, hablamos de cómo, ciertas tecnologías, que veíamos, muy lejos, como ahorita, ya las podemos ver, ahora sí que, en nuestra realidad, entonces, es de suma importancia, que estemos conectados, este, siempre, en temas de tecnología, sea nuestra área, o no sea nuestra área, ¿por qué? Porque de cierta forma, nos va a impactar, o, si nosotros, si nosotros creemos, que no es tanto de nuestra área, pero encontramos algo, que se relaciona con nuestra área, y nosotros somos, de las primeras personas, en encontrarlo, nos pueden ayudar, ahora sí que, a dar ese más, ahora sí que destacar, del otro grupo de personas, y bueno, pues nos dio muchísimo gusto, estar aquí con ustedes, espero que les haya, sido de mucha utilidad, la información que nos dieron, ahora sí que, desde el plecho, de estar en casa, trabajar con los niños, entender a nuestros maestros, ahora sí que, ahora se vive, esa empatía con otras personas, recuerden, este proceso, que estamos viviendo, de cierta forma, pues ya, por el lapso de tiempo, que tiene, pues hay que aceptarlo, estamos viviendo, esa aceptación, recuerden que hay actividades, que podemos hacer en casa, y pues ánimo, ahora sí que, a vivir la vida, y bueno, pues nos vamos, recuerden que, podemos seguir aquí, en la transmisión, de Radio Mexicana, y pues, hasta luego. Agradecemos. Muchas gracias Tania, muy buenas tardes. Gracias Alejandro, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.